La presidenta hondureña Xiomara Castro ordenó a su canciller Eduardo Enrique Reina denunciar el tratado de extradición con Estados Unidos después que la embajadora estadounidense en Honduras Laura Dogu criticara el encuentro de autoridades de defensa hondureña con altos funcionarios de la dictadura venezolana, señalados de narcotraficantes. En sus redes sociales Castro dijo que era intolerable que Estados Unidos pretenda dirigir la política del país centroamericano. La embajadora de Estados Unidos en Tegucigalpa Laura Dogu, ex embajadora en Nicaragua, expresó la preocupación de su país por la reunión que sostuvieron el ministro de defensa de Honduras José Manuel Zelaya con el sancionado ministro de defensa de Venezuela Vladimir Padrino López. Fue bastante sorprendente para mí ver al ministro de defensa y el jefe de Estado Mayor Conjunto sentado al lado de un narcotraficante en Venezuela, especialmente trabajando con un gobierno, con un líder como la presidenta que siempre cada día está trabajando sobre su lucha contra la narcodictadura. Entonces yo no podía entender por qué ellos decidieron a ir a hacer esto. El ministro de defensa de Honduras es sobrino del expresidente hondureño del mismo nombre, José Manuel Zelaya, esposo de la actual mandataria hondureña. Zelaya se reunió con Vladimir Padrino en el marco de la cuarta edición de los Juegos Mundiales de cadetes del Consejo Internacional de Deportes Militares, celebrados en Venezuela según imágenes divulgadas por la prensa local. El alto funcionario hondureño reaccionó afirmando que Estados Unidos protege y nunca capturan a sus narcotraficantes que operan dentro del país norteamericano. Al momento que la presidenta Xiomara Castro ordenó denunciar el tratado de extradición, al menos medio centenar de hondureños requeridos principalmente por Estados Unidos por narcotráfico, han sido extraditados por Honduras entre 2014 y 2024, según cifras oficiales incluyendo al expresidente Juan Orlando Hernández, extraditado en abril de 2022.